La Universidad de Guadalajara UDG registró un incremento de titulados. Mientras que en el 2019 se emitieron un total de 11.298 títulos, en 2020 la cifra incrementó a 15.425 y en 2021 el número de títulos generados fue de 16.975. Para 2022, Control Escolar tramitó y entregó 17.000 títulos universitarios y en 2023 la cifra se posicionó en 23.687. Con la meta de 24.000 títulos para este 2024 se entregaron nuevas impresoras y mobiliario con los que se busca optimizar los procesos de digitalización e impresión de expedientes. Para lograrlo, 49 kits en los que cada uno se incluye una computadora, mobiliario, escáner e impresora fueron entregados a representantes del control escolar de los centros universitarios y planteles del sistema de educación media superior de la red universitaria. Se agregó que se incluirá una capacitación para el personal de estas áreas. El rector general Ricardo Villanueva destacó el trabajo de los empleados de control escolar y los invitó a no solo aprovechar la tecnología sino también a continuar con la mejora en la atención a los estudiantes. Además, exhortó al Consejo de Rectorías a considerar como prioridad el mejorar los procesos para agilizar la titulación en los centros universitarios y a generar las facilidades para que los empleados de estas áreas laboren en condiciones dignas. La coordinadora general del centro escolar Laura Puebla felicitó a los trabajadores de estas áreas por su desempeño y le solicitó comprometerse con su labor y trabajar en equipo para agilizar los trámites universitarios. Para finalizar, se adelantó que hay una negociación para la adquisición de más equipamiento que se espera será entregado a las coordinaciones de carreras para que puedan imprimir sus títulos, además de que directores de preparatorias también se beneficiarán con equipos como escáneres. Jaime Alberto Tinoco, Jalisco TV Noticias.